Hey hola gente y bienvenidos a una nueva noticia, y es que la nueva película de los Power Rangers ya tiene los primeros posters promocionales para la película, y son los que podemos ver ahora. Con su nombre del lado izquierdo, un rayo de logo de Power Rangers sobre la cara de los protagonistas y el 2017 de la parte inferior, son los primeros carteles oficiales de esta película. La película se estrenará el 24 de marzo del 2017. ¡Suscríbete al canal!